La cosa que me tiene empagada es que el monitor no salga cuando corresponde. Y lo había apagado. La pía está en Europa, la saludamos a la distancia en estos 200 capítulos de Rojo. La mano, miren la mano, observen la mano, observen el detalle, la manito. En primer lugar. En primer lugar, ahí está la mano. Ahí está la mano. Ahí está la mano. Ahí está la mano. Cuidado, pía, va a apagar el monitor, te lo dicen. Te lo advertimos, pía. De mis reyes, esto fue un desastre. Creemos que tienes que ser lo suficientemente estable en la situación que fue de su realidad. Es que lo que acaba de pasar es notable. O sea, el maestro Carly acaba de botar un vaso de agua sobre nuestro productor Fernando Pórez. No, Fernando Pórez. No, Fernando Pórez. No, Fernando Pórez. No, Fernando Pórez. Está ahí como la vieja, va a te tirar la pelota al hombre. En directo. Yarnalubo. Permiso, María Jacobeo, te atropello. Atención con esto. Del 1 al 6, del 1 al 6, del 1 al 6. El 7, el 7, el 7. El 7. Gracias, un piazo. Pobre. Gracias. Merecía vuelta olímpica. Del 1 al 6. Superando a pia Guzmán. Y la pia le tiene una torta. Vía, que no me salen. ¡Oh, ho, 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 ho! Vía, que no me salen. Pía. ¡Oh, ho, ho, ho! Pía. Pero pía. ¡No! Pía. Y la vía insiste que estaba preparado. Pía, Guzmán. ¡Van! ¡Hola, Katy! ¡Gracias! ¿Quién se cayó? ¿De quién estamos hablando? ¡Ey! ¿Eso es o no? Sí, más o menos. ¡Increíbles! Increíbles. Bueno, tenemos un montón, han pasado un montón de cosas. Y también tenemos a BMG que nos acompañan estos dos años de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!